Brian Martínez, jugador del equipo de Mauricio Valle, siempre es bueno iniciar una serie semifinal con una victoria y eso es lo que acaban de hacer, llevándose el partido ante el equipo de San Lázaro e impresiones de este primer juego. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios por la victoria de hoy. Nada, salimos a ganar el partido, ya que es el primer partido de los play-offs, es muy importante empezar ganando en estos play-offs, que son bien cortos y todos los partidos son necesarios. Tú sabes que hoy vimos un rol, aún Brian Martínez, que vino desde la banca, estuvo bastante intratable, buena defensa y pudieron, en el caso tuyo, rotaste bien el balón y pudieron llevarse la victoria y sobre todo 12 puntos para ti. Bueno, yo llegué a dar energía al equipo, a hacer mi trabajo, a defender, para contagiar a mi compañero, para poder salir por la puerta grande. ¿Qué se habló? Porque precisamente el equipo casi, casi, pierde el partido, pero pudieron llevarse la victoria. No, no, San Lázaro es un buen equipo, pudimos aguantar la ventaja y al final fuimos mejores en algunos aspectos. Varias intereses en el equipo, en el caso de Brandon Francis, ¿entiendes que esto pudiera darle un poquito más de estabilidad al Quinteto? Sí, sí, nos da más profundidad y Brandon Francis es el excelente jugador y ya ha jugado con varios de nosotros y lo conocemos. ¿Preparado para el próximo partido ante el equipo? ¿Quién le quitó el invicto a ustedes? Claro, claro, ese es el partido que debemos ganar, ya que, como te dije, los proyectos son cortos y mientras más ganamos primero es mejor para nosotros. Bueno, Brian, muchísimas gracias y felicidad. Gracias a ti.